Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña de Bao el Visitante, un tomo one shot unitario publicado en Argentina por la editorial Ibrea de Hidori Koaraki, el mismo que te trajo el universo de Jojo, ahora junto con un par de aperturas de sobrecitos de Fortnite número 30 Tierras Salvajes para terminar el video, claro que sí, porque este tomo unitario nos muestra todos los elementos previos que Hidori Koaraki iba a estar construyendo para crear su propio estilo y así llegar a ver ese universo que veríamos en Jojo Bizarre Adventure, vamos a ver entonces esta historia que podría fácilmente adaptarse en una película tan tranquilamente con ese estilo ochentoso que te va a encantar, así que vayámonos derechito al vicio, pero antes que nada queremos agradecer a nuestros amigos de siempre a Flash Gondor por los sobrecitos de cartas de Fortnite que ya está en su colección número 30 y también al túnel del cómic de Ramos Mejía que siempre te trae el vicio de todas las semanas con diferentes postales, con diferentes posters, cada tomo siempre viene con una sobrecubierta para que se proteja del agua, el café y el frío eterno, claro que sí, así que si estás en Ramos Mejía, pasate por el túnel del cómic, pero bueno, vamos a ver entonces la historia de Bao el Visitante publicado en mayo del 2023 en su última reedición, con una portada con un estilo bien parecido a los que estuvimos viendo en los tomos dobles de Jojo a lo largo de estas reseñas, vamos a ver que por dentro vamos a encontrar la misma imagen pero con otro estilo más oscurete como si fuese una fotografía en negativo de la portada a todo color una fotito de Hidorico, todo joven, todo capo y la portada de la página a color de la revista Shonen Jump de la revista, me parece que esta era la Shonen pero más para adultos que estaba a 170 yenes solamente y detrás nos muestra los diferentes títulos que estaban publicándose en ese número 45 del 22 de octubre nos muestra que tenía series como Black Angels, Cobra, Windman, Capitán Tsubasa tenía a Ama Gonsui, Kinikuman, uh, Hokuto no Ken a Heskul, Kingengumi, Kochikame, que es un clásicaso y también tenía a Otoko Saka así que imaginate, las primeras páginas de esta historia estaban a color en esa revista pero, 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 vamos a ver entonces el contenido de esta serie, de esta miniserie cuyas primeras páginas a color no se pudieron publicar acá porque no se encontraron las versiones originales pero, sí, vamos a ver entonces que en el capítulo va el arma definitiva acá tendríamos las páginas a color muy buena imagen completa nos encontramos en un tren donde hay una nenita siendo vigilada por una organización esa nenita, llamada Sumire, de solamente 9 o 10 añitos tiene poderes psíquicos y está siendo controlada por esta organización y esta pibarda mayor que la está a punto de inyectarle algo poderoso para dormirla pero Sumire trata de escapar del tren donde están todas las puertas bloqueadas ella utiliza todos sus poderes para esquivar balas para esquivar este acecho detrás de ella sin embargo, hay otras bestias y hay otros objetos de experimentación en este tren por ejemplo, acá tenemos al profesor Kasuminome que está experimentando con un ser de otro, de otra naturaleza pero este terminaría despertando de su capullo, despertando de su hibernación acuática logrando que el tren se descontrole por completo entonces Sumire, la piba psíquica de 10 años va a tratar de escapar con este piba y con este pibardo que tiene un cuerpo totalmente experimentado totalmente comprometido por esta organización científica que pasará en el capítulo orden de exterminio ya arrancó con el misterio parece que el pibe no recuerda qué hacía, ni qué hace, ni por qué estaba ahí pero ordenan directamente acabar con su vida y acabar con la pobre Sumire vamos a ver entonces que la organización va a llevar a diferentes hombres a eliminarlos a lo largo de 24 horas lo van a estar ahí, acuchillando, lo van a estar persiguiendo lo van a estar siguiendo por toda la montaña y es así como llega hacia las montañas Kitakami los dos juntitos vamos a ver que en esa montaña se encuentra el cuartil secreto donde el profesor Kasuminome se reúne acá me encanta cómo utilizan unos lectores de rayos láser para ver los ojos, para abrir una compuerta secreta muy ochentoso hoy en día se pasa esto con los celulares, claro que sí pero entonces la organización se reúne para decidir el destino de nuestro de nuestro fugitivo llamado Ikuro que se robó ahí una motoneta está con la pibarda detrás suyo pero, pero, pero un cazador, un cuchillero está tras sus pasos le va a tirar cuchillos con de todo les va a empezar a atacar pero los poderes de este hombre peligroso de este Ikuro se van a despertar y uno de esos es, uno de esos es sudor ácido el sudor de Otaku, claro que sí que le empieza a derretir todo lo que toca de una forma bastante gráfica en el capítulo del cuerpo invencible de Bao vamos a ver que ya enviaron a otro sujeto otro especialista con un escuadrón completito para acabar con nuestro Ikuro Ikuro con 17 años está ahí con la pibarda de 10 como si nada pero ya Sumire le tira onda cosa de la época dice, bueno, cuando crezcamos pero que ocurre Sumire va a utilizar sus poderes mentales para jugarse unas carreritas de caballo y así poder ganarse un poquito de dinero para poder escapar esto es una referencia a Steel Ball Run claro que sí, arre que no pero bueno ya vamos a ver que en el laboratorio del profesor Kusuminome se van a encontrar la organización junto con otro experimento donde el doctor les explica que el Bao el Bao específicamente es una criatura del espacio un parásito raro que le da poderes aquí al cuerpo que hospeda pero que se tiende a multiplicar de una forma muy parasitaria y muy atroz por lo que sí o sí lo tienen que eliminar y que para eso para controlarlo les va a mostrar cómo está este mismo Bao dentro del cuerpo de un perrito cómo se descontrola cómo tratan de matarlo cuando lo quitan de su amnesia acuática o sea es como un otaku si le quitas el agua se vuelve más otaku claro que sí no, es una broma pero bueno pero va al caso entonces el perro se pone como loco y empieza a despertar todos sus poderes mira tira truenos no DJ evolucionó con de todo pero le pegan un par de tiros no sobrevive le prenden fuego fuego y es así como planean acabar también con Ikuro entonces Ikuro se quiere separar de la pibarda pero la pibarda le dice si no estamos juntos no nos vamos a poder proteger y es así como vemos cómo el parásito de Bao todavía sigue vivo tras todos los ataques que le hicieron en el laboratorio sí o sí lo tienen que quemar por completo y así aniquilarlo destruir sus proteínas y acá Sumire tiene una visión del futuro que dice no voy a terminar con las manos manchadas ¿qué ocurrirá? y ahí cuando ellos estaban descansando en un edificio abandonado empiezan a ser perseguidos las puertas han sido cerradas y le meten tremenda emboscada pero 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 Ikuro sacando a Sumire de lado planea atacarlos a todos utilizando al máximo sus poderes y es así como Bao toma de nuevo el control por completo de su cuerpo adquiriendo más habilidades vamos a ver que durante la caída que tuvieron de un largo piso él anestesió su propio cuerpo tomó el control de su mente que sí es así como se despertó al completo su poder el Armet Phenomenon acá le van a meter un montón de nombres en inglés a cada una de sus habilidades así que no se preocupen por eso y una de esas es tirar ácido por las manos con otra va a sacar un cuchillo del brazo va a tirar espinas espinas que van a explotar todo lo que tocan bien gorees que bien oscuro y saben que esto nos recuerda mucho a Devilman esto nos recuerda mucho también a la última película del Jin Kamen Rider porque tiende a tener esta estructura de antihéroe que despierta con un poder oscuro que no sabe bien cómo lo obtiene pero que va a utilizarlo para el bien o para destruir a quienes lo quieren controlar una cosa así pero bien ochentoso así que me encanta con un estilo de dibujo parecido al de Hokuto no Keren a los hombres superpoderosos de la época pero vamos a ver entonces que en el siguiente capítulo el primer hombre que enviaron a atacarlo a Bao que terminó con la cara derretida no se va a rendir y va a querer buscarlo de nuevo entonces mientras tanto mientras tanto Sumire vio cómo Bao tomó el control por completo acá de su cuerpito pero cómo se está por recuperar hasta que ¡pumba! lo fueron a buscar con Martín con San Martín un mono de laboratorio que también tiene diferentes habilidades al cual lo torturaron al cual lo transformaron genéticamente hicieron que sus hijos tuviesen las mismas facultades entonces Martín esta bestia de laboratorio se está por enfrentar a Bao de una forma sanguinaria incluso aniquilan a una pobre señora con su hijito que estaba caminando por ahí y nomás que estaba haciendo un atajo para irse a la casa los eliminan con de todo de forma muy cruel y gráfica pero 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 Sumire va a utilizar sus diferentes habilidades para tratar de detener los ataques acá le tiran un latigazo y con cada uno de los latigazos tira diferentes órdenes para el simio para este monkey poderoso y Bao va a tratar de romperlo destruirlo pero como verán como verán acá prende fuego directamente al captor y así Sumire logra escapar con el joven Ikuro nuevamente pero que va a pasar acá vemos en una página como nos explican las habilidades de Bao Arnold fenomenon su poder de cuchilla el Rekin Harden Cyber Phenomenon tremendos nombres el sensor que tiene en la cabeza que es donde controla el poder Bao donde controla el cerebro de Bao mejor dicho bueno tiene el ácido de las manos y después tiene el líquido que se agrega el parásito para fortalecer sus músculos y vamos con el capítulo el abuelo Rosukuke Rokusuke combinando por la montaña vemos como Ikuro se hace el facher con un par de pibitas las pibitas dicen pero que raro que hace en la montaña con una piba de 10 años y mientras tanto mientras siguen caminando por ahí Akai Kuro recuerda su pasado recuerda que él estaba ahí tocando la guitarra los hippies con sus padres mientras que sufrieron un accidente de autos pero en ese accidente cuando fueron enviados al hospital el médico se los entregó a esta empresa a esta organización que dice bueno vamos a experimentar con el pibardo pero los padres hay que eliminarlos y Kuro trató de escapar pero lamentablemente lo agarraron aniquilaron a sus viejos y experimentaron con él y ahora que Kuro estaba en la montaña con la pequeña Sumire se estaban refugiando en una se puede decir que en una casucha en una casucha antigua donde el dueño un viejardo armado lo amenaza con decirles che que onda que hacen acá no tienen equipo de montaña ustedes están perdidos o están escapando de algo y el viejo que en un principio estaba re bardeando re gritándole a la esposa una cosa bien ochentosa bien feosa vamos a ver que termina termina acá acá está con la esposa re enojada siendo gritada y mandoneada vamos a ver que termina aceptándolos con mis invitados tipo como quédense a comer que pasen el rato no hace falta que se vayan a hora de noche y la vieja está como enojada porque recuerda que los hijos las abandonaron una vez que creyeron pero 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 en medio de la noche aparece otro de los hombres de la organización con un brazo super mecánico con el cual le puede lavar el cerebro a cualquiera y logra lavarle el cerebro al viejo para que a las 2 de la mañana o en medio de la noche le pegue un par de tiritos a sus invitados lo más tranquilo y después se pega un tiro también él y su familia re macabro el plan acá vemos un mapita de todo el recorrido que hicieron en tren como terminarían escapando por la costa y tratando de volver hacia el laboratorio donde está la organización y ahora en el capítulo aroma a bat que tiene una imagen bastante comprometedora vamos a ver que con la ayuda de diferentes vampiros con diferentes murciélaguitos nuestro acechador empieza a atacarlos estos vampiros utilizan diferentes ondas que hacen que no se pueda percibir el aroma de su enemigo recuerden que Bao no sé si se los comenté antes no puede sentir a los demás por su ki ni su por poder sino que siente el olor de los demás si tiene un olor a otaku es amigo si tiene un olor a tipo malvado es un enemigo una cosa así siente las emociones por los olores pero estos vampiros se lo bloquean entonces Sumire y el bijardo tratan de destruir a los vampiros para que nuestro Bao pueda atacar a este cazador acá vemos diferentes interacciones como utilizan sus poderes y mira es mitad cyborg es mitad cyborg por lo cual logra escapar con vida pero llevándose a Sumire hacia la guarida de la organización entonces Bao se verá obligado a ir a rescatar a su pequeña amiguita claro que sí y ahí en la montaña cuando la llevan a Sumire vamos a ver entonces que se llama Dordo el cyborg por si quieren saber y Kuro está preparado para ir y rescatar a su amiga Bao al rescate se llama el siguiente capítulo claro que sí y ahí nos vamos a encontrar entonces con Bao tomando una motocicleta clásica del abuelo el abuelo le dice eh vieja no te enojes con él es un pibardo que nuestros hijos no nos quieran ver hace que seas mal educada con tu invitado pero no te preocupes si sobrevives podés volver y así lo vemos en esta imagen si es muy yo-yo la imagen de ellas ahí en el firmamento es muy yo-yo muy yo-yo pero bueno vamos a ver que vamos a ver que entonces se refacha se va con la moto Sumire está encerrada el cyborg Dordo está ahí que no quiere ser castigado y los científicos tienen a otro super psíquico para esperar a nuestro a nuestro Ikuro a nuestro Bao el peligroso Wolken por un lado acá vemos una parte muy cómica donde hay una pibarda re medio linda re fachera bien de la época y un pibe pajas un pibe pajas que se le quiere acercarse que es el amigo le quiere toquetear y decir che seamos novios y ella le dice no ni en pedo y entonces ahí ven en la montaña al fachero de Ikuro con la moto que dice che ¿saben dónde puedo conseguir un mapa acá? y dice capaz de una librería ¿me llevas a una librería? y el pibardo dice no 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 que acá no hay librerías acá no leemos y entonces termina yendo con la pibarda mientras el pibe pajas queda como no dale si salgamos un toquecito no dejame no me toques a mi me gustan los otakus con motos entonces al final al final ella termina con la pierna ahí atorada en la estación de tren y la están por parar pero el pibe sale corriendo y dice no no yo me voy a una convención de eventos y Ikuro le salva Ikuro con su ácido a Otsuperotaku termina reventando las vías y logrando sacar la patita de su noviecita va de la pibarda entonces en el siguiente capítulo en el capítulo de Teniente Coronel Cyborg Dordo vamos a ver que Dordo vuelve a las andadas en modo cyborg en modo asesino para aniquilar de varios disparos a nuestro Ikuro sin embargo Ikuro está con la pibarda entonces tiene que ser cuidadoso o les van a reventar a ambos entonces en medio del tiroteo termina rompiendo su moto antigua para poder bloquear esos tiros esos tiritos al aire esos free fire pero deja atrás a su nueva amiga por otro lado en el laboratorio todavía quieren experimentar con la mente de la psíquica de la pequeña Sumire con diferentes torturas pero ella no se los va a permitir y es acá de donde vemos al peligroso Wolken un tipo bien metalero que odia a los otakus y es súper psíquico que se toma un cafecito que claro que sí y lo va a estar esperando en el laboratorio a nuestro Bao le gusta el heavy metal sí le gusta Diorio también escucha de todo pero mientras tanto mientras Sumire está sufriendo con una tortura sonora le pone en heavy metal las 24 horas hasta que se haga pis encima terrible vamos a ver Kikuro logró alcanzar las montañas las cuevas subterráneas hacia para poder encontrar este laboratorio secreto iba a decir hacia la montaña pero era muy redundante entonces vamos a ver que logra obtener los poderes logra controlar los poderes de Bao siendo consciente de ellos acá con una yo-yo pose primigenia muy poderosa vamos a ver que entra en combate con su Breaktar Thunder Phenomenon utilizando diferentes habilidades de sus músculos logra crear descargas eléctricas y agarrar las bombas que le lanzaron para contrarrestarlas claro que sí y dentro del laboratorio entonces comienza el combate vamos a ver que atraviesa todas las defensas del laboratorio agarra todos los sujetos de prueba le tiran arañas que pueden sobrevivir al ácido lo quieren mirá acá lo quieren encerrar en una habitación llena de ácido para quemarlo por completo y hace la gran Star Wars 2 la gran Star Wars 5 mejor dicho se mete dentro de uno de los bichos para sobrevivir está re loco está re sacado o sea mirá todos los elementos ochentosos que tiene me encanta entonces luego de escapar de esa trampa ácida tienen que enfrentarse si o si al metalero Walken que mirá se rompe la remera tiene tremenda tremendo hachazo que significa muerte en mapache en mapuche mejor dicho porque resulta que Walken es de una tribu mapuche super poderosa o sea es una cosa es una cosa bárbara re loquísima entonces empieza el combate metalero y otaku entre los dos le tira su shooting beast y stingers sus agujas metaleras pero no funciona en medio de una habitación vamos a ver que van a encerrar a la pobrecita Sumire y entonces Ikuro tiene que ir y salvarla pero 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 al profesor al doctor de esta organización se le ocurre hacer la típica autodestrucción de todo la autodestrucción de todo el laboratorio Ikuro va a tener que sacrificarse en una última pelea contra Walken para poder salvar a Sumire y destruir a la organización por completo entonces este final de esta serie termina con un epílogo donde Sumire con varios añitos encima está siendo criada por el abuelo la abuela y ese mapache medio raro que los persigió en todo el capítulo con la esperanza de que Ikuro se va a despertar cuando ella tenga 17 años como para decir si te caso nos casamos y entonces va a vivir feliz hasta que llegue ese día comiendo puchero en lo de los ancianos bastante copado y acá acá vamos a ver un poquito de la historia palabras del autor palabras de nuestro buenardo de Hirohiko Araki que nos cuenta cómo fue la primera vez que empezó a serializar esta serie para la revista cómo dejó su hogar para ir a trabajar a la ciudad para conocer a ese equipo cómo se madrugaba todas las noches viendo diferentes programas de MTV la moda de cómo se llama la moda que salía en la televisión en esos días cómo es que todo eso le ayudó a abrirse la cabeza abrir el panorama y a descubrir su propio estilo como mangaka así que son palabras bastante geniales bastante poderosas las que nos encontramos al final de este manga de Bao el visitante y tenemos un par de páginas con las publicidades de Jojo la parte 5 ventaureo la de los mafiosos y el clásico la parte 3 de Jojo donde se van a Egipto para pegarle a Dio ahora sí queremos saber qué te pareció este manga queremos saber qué te pareció el estilo de Hirohiko Araki pero también vamos a abrir un par de sobrecitos de Fortnite número 30 tierras salvajes a ver si tenemos tanta suerte en el unboxing de hoy a ver si nos sale Goku que se está haciendo difícil de conseguir pero bueno la verdad me encantó mucho este manga tiene muchos elementos de los mangas de la época de las ficciones de la época de las películas de esa época que lo puedes encontrar ahora mismo en esta nueva en este tomito en esta reedición en este unitario que está en el túnel del cómic vamos a ver entonces que primero nos encontramos un 8-bit champions una mochila 8-bits muy copa de ña que se puso de moda hace un par de años con 780 puntos de tecnología seguido del graffiti blending y tenemos a tu pescado favorito con 905 puntos de resistencia seguido del agua narda de Ryan con 900 puntos de ataque y 880 de tecnología tipo puños con una Misty mercenaria la mercenaria Misty tipo tijereta con 870 puntos de resistencia y a ver que más era la delta de Perles para Sol ya es nuestro tercer nuestro tercer paraguas perlado con 935 puntos de tecnología tipo puño un sobre con un par de personajes copados y una mochila épica que no habíamos conseguido hasta ahora vamos a ver el siguiente sobrecito y que nos encontraremos tenemos 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 el pico Trick Cloud una cuchilla triple para ser una triple T con 950 puntos de ataque seguido del Sith Prop droide un droide de los Sith con 800 puntos de tecnología que no recuerdo muy bien haberlo visto en Star Wars pero está bien está bien zafa seguido de una championship aura la aura campeona sí campeona mundial tipo puños con 965 puntos de tecnología seguido de la buenarda de Conver Hearth Captain la capitana tijeretas con 890 puntos de ataque y 915 puntos de tecnología nada mal y por último nos encontramos con el Fachas Agencia Ace el Ace de la agencia con 975 puntos de tecnología una mano una mano super llena de varios personajes claro que sí pero todavía no está Goku así que seguiremos unboxeando más y más esta semana somos Resecine y nos vemos en la próxima la próxima reseña en el próximo unboxing siempre derechito al vicio ¡Suscríbete al canal! No, no, don't speak I know what you're thinking and I don't